¿Estaba pesada la cancha? No, estaba lindo para jugar Bueno, partido duro Sí, sí ¡Calle! ¡Calle! ¡Vamos, calle! Bueno, buena actuación del mundo Buena actuación del arquero Bueno, a seguir trabajando todavía no hay nada perdido Bueno, buena palabra por el hijo estenuado el número 10 de Huracán ahí está Bruno Buscati también muy cansado el número 9 pero bueno cara de un poco de dolor de los jugadores de Huracán por esta pérdida pero bueno Sí, exactamente dieron todo dejaron todo como decía antes de las declaraciones vamos a ver si podemos tener alguna declaración de algún otro jugador también ahí Emiliano se va a lograrlo y yo decía lo de recién del análisis en este caso del juego y te diría que ganó ganó el conjunto local porque fue más en el segundo tiempo fue más, perdón en el primer tiempo pero si te pones a analizarlo de una forma mirá lo alto bueno, acá está para mí junto con el número 1 del Atlético de Santa Rosa ¿cuál va Yamil Durán figura de este encuentro? bueno, la verdad muchas gracias esto es un equipo mucha entrega y mucho esfuerzo todo el grupo con la figura no, yo se la iba a entregar a ti pero no porque tenemos un poco de cada grupo bueno Yamil me parece que la tonada no es de Santa Rosa precisamente ¿de dónde venís? yo vengo de Buenos Aires de Lavallol de Lavallol ¿y tú viste jugando algún otro equipo en la primera división? estuve en Tristan Suárez pero estuve en reserva fui al barco primera pero bueno no llegué a entrar ¿qué edad? edad 21 miércoles ¿qué futuro le queda al pibe por jugar? ¿cómo llegaste al Atlético de Santa Rosa? y me dejaron libre en Suárez y me llamó un amigo un técnico amigo el Nero Magaldi le mando un saludo y me dijo tengo para que vayas a La Pampa a probarte y vine hace 3 semanas me probé le gusté y bueno acá estoy bueno ¿qué esperabas de Uracán? ¿un poco más? ¿o era más o menos lo que usted había averiguado? no, la verdad que me sorprendió mucho nos hizo mucho esfuerzo y la verdad tiene un gran equipo espero que le deseo lo mejor y que le vaya bien bueno es un importante triunfo para ustedes porque por ahora hasta mañana que juegue al Boys o Uracán cualquiera no puede ganar pero bueno por ahora están punteros en el grupo sí nosotros dijimos que de local no podemos perder tenemos que ganar y bueno acá estamos ganamos el primer partido ahora vamos por allá en Dijedor para tratar de conseguir los 3 puntos bueno muchas gracias por venir hasta la cabina de la Ciel felicitaciones y a seguir practicando el deporte con estos 21 años y mucho futuro bueno muchas gracias a ustedes han sido los mejores y bueno le quiero dar un saludo a mi viejo que está en la tribuna que se vino por Buenos Aires a mi novio y a mi cumiado a todos los que vinieron y un saludo a los que están allá bueno muchas gracias fue la palabra de Yamil Durán con la casaca número 2 figura del encuentro junto con el número 1 Alexis te dejo a vos para que hagas el resumen final exactamente el número 2 como el segundo puesto en este caso el mejor fue Howling segundo fue Yamil Durán y podríamos decir que también Robledo fue figura fue importante en Huracán creo que el análisis que te decía que en pocas palabras es el siguiente ganó Atlético de Santa Rosa pero la figura fue el 1 local esto es plantearlo de esta manera una solvencia defensiva que fue una marca escalonada siempre que fueron pasando barreras en este caso una gran línea de 4 y después una vez pasada esa línea tuvo un arquero que cuando tuvo que salir cuando la tuvo que reventar la reventó y cuando tuvo que estar atento a achicar ante cualquier embate ofensivo ya sea de Bucciati o ya sea de Novak pudo esto estuvo atento y pudo quitar y pudo salir jugando rápido porque aparte hasta eso también tiene lindo el partido muy buen partido y me quiero creer también porque no solamente lo que dijo Durán fue una declaración como para tenerla sin cassette yo creo y estoy seguro que lo que mostró Brakan en este segundo tiempo y te diría que fue lo mejor que mostró aún aún habiendo jugado el partido en Pelegrini cualquiera de los dos tiempos fue la segunda fue la la mejor parte hasta ahora del torneo Federal C lo que ha mostrado Huracán muy conforme y se ha sorprendido también no solamente Durán sino varios de los otros jugadores de los otros equipos esto marca algo bastante completo y bastante complicado así como decíamos que la Liga Tranquilauquense los resultados son cualquiera le puede ganar a cualquiera menos a Ferro que fue campeón y ganó todo lo que jugó después está todo muy parejo y acá también está todo muy parejo y yo estoy seguro que no va a haber más de uno o dos goles en el partido de mañana en Tejedor entre Carlos entre Huracán de Carlos Tejedor y entre Holboy de Santa Rosa todo muy parejo todo muy abierto Emiliano bueno a ver si podemos estar con el número 3 con la cazaca del número 3 Max Endy Vegas Fabián bueno Fabián felicitaciones por el triunfo muy bien muchas gracias muchas gracias estamos muy contentos de seguir sumando y esperemos seguir así creo que hoy hicimos un buen partido pero creo que en el segundo tiempo nos quedamos pero creo que cuando mostramos con el Boy lo que estamos sumando ahora creo que se vienen grandes cosas para ti bueno contame ¿de dónde sos subiendo? yo soy de Montegrande jugué todas las inferiores de Boca Juniors estuve entrenado con la primera edición fui a préstamo a descantar con Caruso Lombardi y jugué ahí perdimos la final del reducido para final de 19 me fui a Costa Rica un año y hoy estoy acá bueno han dado por varios lados entonces sí sí estuve por varios lados pero la verdad que la gente acá del Boy y la gente de las Pampas me han dado muy bien me han sentido muy cómodo y esperemos seguir sumando vale muchas alegrías como ellos me están dando día a día el reconocimiento de todos los días bueno un duro rival huracán muy durísimo durísimo huracán la verdad que en los planes nos habían dicho que eran menos pero la verdad que huracán nos mostró gran jerarquía nos mostró grande delantero y tuvimos un buen momento que nos llevaron por delante la verdad un jugador que destacar del equipo visitante creo que el número 2 estuvo la verdad que muy bien estuvo bien firme bien parado y creo que también el número 5 se me dejó todas las pelotas la verdad que el reconocimiento para un se ve no lo conozco pero creo que tiene varios años de reconocimiento para un jugador que sabe que tiene un buen manejo de pie y un buen golpeo de pelotas bueno para que usted sepa es uno de los jugadores de nuestra localidad que hace ya más de una década que está jugando en otra liga que no era intervino de la cancha sino de una liga mucho más poderosa futbolísticamente y es un jugador profesional que entrena de lunes a viernes todos los días y durante toda su carrera ha sido y ha mantenido esa performance por eso le ha llamado la atención a cuando en otras partes valga la redundancia que lo mire tan bien el campo de los jugadores que es patrón en la la verdad que el jugador de lo que me mostró se nota que la jerarquía y la verdad que era el eje del equipo creo que cada vez que lo dejamos jugar a él el equipo jugó creo que Huracán funcionó en base al número 5 y la verdad que se le notaba su gran jerarquía y su gran juego Sí, y una pregunta que te hago yo también el tema de que analizando todo lo que ha sido esta zona uno podría decir bueno, clasifican los dos primero en la previa y en los papeles podríamos decir bueno, Santa Rosa y el resto se pelean ahí por el tercer y cuarto puesto pero ante esta falta de goles recordemos dos goles en el partido de la semana pasada ustedes un gol hoy veremos qué pasa mañana todo muy muy parejo Sí, la verdad que es muy parejo esto es muy parejo no está dicho nada la verdad que la verdad que este grupo está muy parejo todo todo si no me estoy dando las cuentas todo fue por un gol y la verdad que cualquiera todavía no todavía puede clasificar cualquiera creo que del que está detrás de todo como el que está primero el primero puede quedar afuera y el último puede estar primero todavía no está nada dicho bueno, por mi parte muchas gracias Robert te tengo mucha suerte y bueno, esperamos recibirlo cuando les toque ir a peligro muchísimas gracias la verdad que un gusto hablar con usted bueno, fue la palabra del mundo 3 Fabián Vega también de su desempeño bueno, Alexi me parece que vamos a ir cerrando la transmisión se va poniendo fresca la noche agradecerle como siempre a todas las oficiantes que hacen posible que esta radio de Pellegrini Mónica esté en vivo y en directo desde Santa Rosa una cosa única para las comunicaciones de nuestro medio como siempre se va a decir agradecerle a Darío y a Leo que han estado ahí en la cabina de transmisión y como siempre a la familia que termina conociendo el soporte que le hace el aguante ante esta locura que tenemos los juntos exactamente sí, a la familia a mis viejos que me estuvieron escuchando que están pendientes siempre ya ahora en pocos minutos emprendemos la vuelta otra vez vamos a andar por allá veremos qué se hace y veremos también y esperemos poder volver en muy pocos días en menos de una semana si Dios quiere esta vez a Cancha de Old Boys que se quede tranquilo la gente de Huracán porque verdaderamente no se lo hemos podido llevar en el vivo digamos en el soporte del vivo pero nosotros somos fieles reproductores de lo que hemos visto y la verdad una entrega muy mejorada en el segundo tiempo gran partido disputado aquí mañana se completa la segunda fecha del torneo Federal C en su zona número 9 en Carlos Tejedor Huracán del Carlos Tejedor contra Old Boys de Santa Rosa y nosotros volvemos la semana que viene con Old Boys en esta cancha Huracán visitando Old Boys y viajando a Cazares creo a Tejedor perdón este conjunto que hoy venció Huracán 1x0 saludos para todos y nos vemos cuando la pelota vuelva a rodar bueno muchas gracias a todos Darío nos estás tomando vos allá bueno Darío tenemos que hacer todo para disfrutar la audiencia hay unas interfecciones que son cosas que pasa pero bueno estamos tratando de mejorar día a día un abrazo grande a toda la audiencia un abrazo grande a toda la familia estamos regresando hacia allá quédese tranquilo tenemos un buen chofer un buen productor una buena señora que nos está acompañando así que un abrazo grande a toda la audiencia saludo y que la pelota siga rodando muchas gracias adelante Darío desde la FMC en vivo y en directo en la calle José Hernández ¡Gracias!